Con 30 productores damos el primer paso para internacionalizar uno de los frutos más valiosos de San Vicente de Chucurí, el cacao. La enseñanza global de esta capacitación es la asociación, pero no la asociación de papel, a formar grupos, pero la asociación espiritual, a ayudarse, a asociarse, a filiarse y trabajar juntos. Mediante actos simbólicos, presentaciones culturales y la participación del alcalde municipal Omar Aceredo Ramírez, el secretario de Desarrollo Social Comunitario Alfonso Pinto, entre otros invitados ilustres, se llevó a cabo la culminación de la capacitación realizada a los productores de la región. Para nosotros fue algo novedoso haber estado acá en esta capacitación, puesto que sentíamos la necesidad de este tipo de capacitaciones. Nunca se había dado aquí en San Vicente poder internacionalizar nuestro cacao, o sea, tener un prospecto de poder llevar nuestro cacao a Francia o a los países de la Unión Europea, eso es maravilloso. Esta ambiciosa iniciativa busca dar el paso a la exportación del cacao de calidad y al mejoramiento de los ingresos de los chucureños. San Vicente de Chucurí, somos todos. Muchísimas gracias, primero que todo, al señor alcalde que gestionó para que el profesor Gregory, un gran ser humano, una persona maravillosa, con muchas cualidades, una experiencia enorme porque pude interactuar con él, le aprendimos muchísimo.